saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial sobre el dispositivo HDMI extender cuál es el escenario tenemos que instalar en la vida real en un centro de diálisis un monitor que está a una distancia aproximadamente de 50 metros con el cable HDMI tradicional pasivo la diferencia entre pasivo y activo es que el activo viene con dos viene con energía en este caso viene con los chanchitos o los conectores que utilizamos normalmente en los celulares entonces nosotros vamos a necesitar pasar un cable largo que no soporta ni haciendo unión máximo con cable HDMI son 20 o 25 metros y no me va a llegar porque la distancia es superior entonces adquirimos lo que es HDMI extender en la cajita del HDMI extender vienen dos dispositivos que vienen con energía hay que comprar aparte hay que adquirir porque no viene en la caja los los convertidores los mismos que utilizan en los celulares para poderlo hacer funcionar entonces tenemos HDMI de 60 metros un extender fíjese que dice recibe y dice transmisión viene con dos cables HDMI pequeños nosotros estamos en Guayaquil ecuador si tienes algún trabajo algún proyecto que nos quieras involucrar me puedes escribir a mi whatsapp me puedes escribir a mi whatsapp para comentarlo asesorarlo y ejecutarlo en el HDMI extender nosotros vamos a disponer de este tipo de dispositivos de 30 metros 50 metros 60 metros 120 metros 150 metros que puede llegar tengo que percatar si yo va a colocar el televisor en el monitor yo debo de colocar el que me va a decir es recibe este es el que va a recibir porque en el grabador es el que va a transmitir entonces tenemos dos que recibe y que transmite recibe es aquel que va a recibir la señal en este caso es el televisor o el monitor y transmite es el que va a vamos a poner del grado del lado del NBR o el DVR este es un HDMI de 60 metros lo pusimos a 45 metros y funcionó muy bien no tuvo ningún tipo de inconveniente como les comenté no viene el cable el cable para dar la energía de ambos lados va la energía tanto en el transmisión como en el receptor vamos a necesitar es un vamos a necesitar una fuente de alimentación yo adquirí una de 3 amperios mediante más amperaje va a tener mayor potencia y vamos a poder llegar mejor compra o adquiere uno de 3 amperios de 4 amperios en este caso yo adquirí uno de 3 amperios tengo el cable HDMI que viene en la cajita tengo el dispositivo y tengo el convertidor de igual manera tengo tanto como el transmite como el recibe como el transmite me doy cuenta que me dice 5 voltios 5 voltios y tengo de salida normalmente este tipo de fuentes son de 9 voltios de 9 voltios si funcionó bien no le puse de 5 sino le puse de 9 voltios y para concluir ya después que le colocas el cable es preferible que tú le coloques un cable 100% cobre en este caso yo los 40 metros le puse un HE UTP 5 e 100% cobre de la marca nitrotel puede ser cualquier marca pero lo importante lo que sí tienes que percatar de cuando haga ya el enlace cuando ya haya comunicación entre los dos se te va a encender un foquito de color celeste significa que hay comunicación si no se te enciende no existe y aquí vamos a tener el foquito el foquito que es para poderlo es que te va a indicar que está encendido puedes colocarlo de 5 e o categoría 6 espero que te haya gustado este pequeño video tutorial te va a servir para conectar monitores televisores hasta 120 metros de distancia saludos desde guayaquil ecuador